Hola amigos, con el gusto de siempre te saluda Jorge Fuentes de Fuencor Inmobiliaria. Te voy a mostrar una casa que tenemos en venta muy cerca de la avenida Niños Héroes en Villa de Álvarez, Colima. Es una casa que tiene cochera para un auto, tiene esta palma decorativa aquí que le da mucha vida, tiene protecciones, tiene un balcón y cuenta con cuatro recámaras, piso cerámico en todo el interior. Esta casa se vende con muebles o sin muebles, te voy a poner en la miniatura y en la descripción del video los precios para que tú elijas si la prefieres equipada o sin muebles. La ventaja que tiene es que cuenta con esta recámara en planta baja, la ventana da hacia la calle, tiene su espacio para que a futuro le construyas un clóset. Tiene chapas elegantes en las puertas. Lámparas en el techo de lujo. Y tenemos esta cocina equipada. La alacena es de madera, es una madera fina. Ve la distribución. Tenemos la tarja. La estufa. Y sus cajoneras. Aquí tenemos esta barra de desayunadora. Está bien distribuida. Me gusta mucho porque pues todos los espacios lo aprovecharon. Aquí en planta baja tenemos este baño completo. Tiene acrílico en el área de la regadera. Tiene su sanitario y su lavamanos. Tenemos otra recámara también en planta baja. Los ventanares son de marco de aluminio, hojas deslizadas. Esta recámara va hacia el patio posterior de la casa. Cuenta con reja electrificada. El área lavada está techado con lámina de asbesto. Ahorita te voy a mostrar el espacio. También aquí esta recámara cuenta con su espacio para que al futuro le hagas un closet a tu gusto de los materiales que a ti más te gusten. Por este pasillo pasamos hacia el área de lavado. Tenemos su pileta de granito. Las preparaciones para la lavadora automática. Son dos llaves, una para el agua caliente y otra para el agua fría. Y mira, aquí está la malla electrificada. Así es que la casa está muy, muy segura. En esta parte tenemos el área de la bodega. Y allá tenemos el boiler. Toda, toda la parte posterior tiene su malla electrificada. Protecciones en las ventanas. Y vamos a subir a la planta alta para mostrarte las otras dos recámaras. Aquí tenemos una pequeña, bueno, es un espacio para la bodega. Allá al fondo tenemos el centro de carga de la malla electrificada. Vamos a subir por la escalera. Tiene pasamanos de metal. Un amplio ventanal que brinda iluminación y ventilación a esta parte. Y estamos en el recibidor. Es amplio de el tamaño. Y tenemos la terraza. Tiene piso cerámico. Tiene ese cancel. Esa protección que es de metal. Y tenemos estas viguetas de fierro también que son de lujo. Y tenemos acceso a esta parte por medio de esta puerta que está dentro de la recámara. La cual te voy a mostrar ahorita. Es la recámara que da hacia la calle. Tiene su ventanal. Puerta, ventana. Yo le llamo así porque es hasta abajo. Y aquí está la puerta que te mostré anteriormente. Que es la que te permite salir hacia la terraza. Ve el tamaño de esta recámara. Es una cama aquí inside. Y queda espacio para las cajoneras, los buros. Este ya tiene, esta recámara ya cuenta con su closet. También de madera. Y aquí tenemos el baño completo de la planta alta. Tiene un cubo de ventilación. Y su lavamanos y su sanitario. A su lejo en toda la zona húmeda. Vamos a mostrarte la otra recámara. Ve los tamaños de la recámara. Muy pocas casas. Con este parece que tienen así de grande las recámaras. Vamos a mostrarte parte de atrás de la casa. Y tiene el espacio para el closet. Y a futuro pues tú lo acondicionas a tu gusto. También lo interesante de esta casa es que está muy cerca de todos los servicios. Está muy cerca de la avenida Pablo Silva. La avenida Niños Héroes. Y también está enfrente de un área verde que cuenta con cancha de fútbol. Tiene aparatos para que hagas ejercicio. Juegos infantiles. En fin. Ese es muy bueno porque aquí pues puedes sacar a pasear a tus niños. O salir tú a hacer ejercicio. Y pues es lo atractivo también que cuenta esta casa. Te dejo con la toma de la fachada. Te invito a que compartas el video. Le des like. Y active la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos que subimos cada semana. También te invito a que te suscribas a mi canal. Se despide de ustedes. Soy Jorge Fuentes. Y te espero en el siguiente video. Hasta la próxima.